Hola a todos nuestros queridos suscriptores y personas que ven nuestros videos sean bienvenidos una vez más a este nuevo video que les trae La Playa TV. Conmoción en Argelia, un futbolista murió en la cancha tras recibir un golpe en la cabeza. Sofian Loucar de 28 años se desplomó en el césped minutos después de sufrir un impacto contra otro jugador en un partido de la segunda división. Falleció en la ambulancia camino al hospital. El jugador murió tras desplomarse en pleno campo de juego. Unos minutos antes, el joven había sufrido un golpe en la cabeza producto de un choque con otro futbolista. Aunque los médicos actuaron con rapidez, no pudieron salvarle la vida y falleció. Todo ocurrió durante el cotejo que disputaron por la décima fecha del ascenso argelino. Iban 26 minutos del primer tiempo cuando Loucar, que vestía los colores del conjunto visitante, recibió un duro golpe en la cabeza de parte del arquero de su propio equipo cuando intentó ir en busca de una pelota aérea. En ese momento los médicos lo atendieron y le realizaron las primeras curaciones que le permitieron regresar al partido. Nadie se esperaba lo que ocurriría tan solo 10 minutos más tarde cuando el jugador de 28 años se desvaneció y quedó tendido sobre el césped inconsciente. Una vez más los profesionales de la salud ingresaron para asistirlo. Las imágenes que se viralizaron en las redes sociales son realmente desoladoras. En ellas se ve como los médicos le practican reanimación cardiopulmonar. Mientras el resto de los futbolistas, integrantes de los cuerpos técnicos y asistentes presenciaron toda la escena con desesperación. Lo que quedó en claro es que el joven no presentaba antecedentes.